Buenas, el sábado salió el capítulo 16 de Ragnacrimson, ya están a punto de derrotar a Sora, pero falta poco, pero sí me gustó el capítulo. El capítulo continúa con Sora viendo que para ganar tiene que eliminar directamente a Plateria, mientras que Crimson está sufriendo cuando fue transportada a otra parte. Entonces se ve al ejército de Plateria luchando con los dragones, pero ya sabía más o menos dónde estaba, porque Crimson le dijo dónde encontrarlo. Así que lo ubicó, pero Sora usó su veneno para darle más poder a sus dragones, pero desaparecerían después de un tiempo. Así que Plateria les da un power up a sus tropas y tienen más energía, mientras que Sora al ver a Plateria recordó cuando era un hombre y no un fanboy y servía a una princesa. Pero esa distracción hizo que la sirvienta lo incapacitara, pero como su cuerpo estaba escondido, Plateria lo sacó. Pero Sora empezó a recordar su pasado y se sintió tranquilo, pero el otro dragón lanzó unos misiles y dejó inconsciente a Plateria. Pero Sora le ofreció un dragón, pero se negó y le lanzó una vara. Pero sus soldados llegaron antes de que Sora hiciera algo y con un rayo destruyeron a Tara. O eso creo, porque ahí acaba el capítulo. El próximo capítulo sale el sábado 10, Año Nuevo Chino. Así que adiós. ¡Suscríbete al canal!